Guillermo Ponce, portavoz de Nicaragua de los Testigos de Jehová, explica que tras 12 años de la cancelación de las reuniones en los salones presenciales por el COVID-19, han logrado reestablecerlas, pero que aún se mantiene el modo híbrido para las personas vulnerables y que decidan asistir de forma virtual. Después de dos años de reuniones virtuales, todas las congregaciones de los Testigos de Jehová en el mundo entero, hemos reanudado nuestras reuniones presenciales a partir del 1 de abril del 2022. Debido a la pandemia y a todos los riesgos asociados con ella, por amor a nuestro prójimo, nosotros decidimos el 20 de marzo del 2020 suscribir nuestras actividades públicas. Sin embargo, lo seguimos haciendo de una manera alternativa porque de manera inmediata usamos plataformas como estas para poder seguirnos reuniendo dos veces por semana. Quiero contar, Gabriela, que en Nicaragua a las asistencias de estas reuniones, las congregaciones, hay más de 37.000 asistentes. Nosotros aplicamos la normativa número 173 del Ministerio de Salud, que tiene el tema Guía para actividades multitudinarias en el contexto de la COVID-19. Cualquiera de las personas que asistan a nuestros salones del reino, le invitamos a que lleve su mascarilla. En la entrada hay un control de temperatura, el lavado con gel, ¿verdad?, y también lugares donde lavarse las manos. Y la distancia entre las sillas, de medio metro, de un metro, si son familias que están juntas, está bien, ¿verdad?, porque ellas siempre están juntas. Pero unas de otras estamos guardando todas las medidas. Y también tenemos un arreglo muy especial, Gabriela, que tiene que ver con algo que le llamamos reuniones híbridas. Es decir, los miembros que desean asistir de manera presencial están por ahí y a la vez tenemos un equipo de tecnología en cada salón del reino que está transmitiendo por Zoom a nuestros miembros que son de más edad, enfermos crónicos, que nos conviene poder ver que estén por ahí. Hay una alegría entre todos los miembros de la congregación testigos de Jehová, de que es posible este nuevo arreglo. Algunas personas, fíjate, que han entrado a la organización solo por plataformas digitales. Y hasta este abril tuvimos la dicha de conocerlos en persona. Algunos hasta se bautizaron de manera privada. Así es que hay una gran alegría y esperamos que cualquiera de nuestros televidentes que desee visitarnos, pues para nosotros va a ser un placer recibirlo también. Apegados a la normativa de salud, Ponce revela que en los salones cuentan con todas las medidas necesarias para evitar el contagio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.